A veces pienso que te gusta llevarla a contra y pelear Solo es una esta vida, no la dejemos pasar ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? Nos escapamos y de todo te olvidas A pesar de los problemas no nos dejamos de amar ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? Nos escapamos y de todo te olvidas Si es que conmigo te quedas yo no te voy a fallar ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? Donde nadie nos vea, tómate el tiempo que quieras Si tú quieres pues déjame saber que no lo tengo claro Desde aquella vez y solo quiero decirte Que lo que digo no es chiste Y que lo que sentimos mami no se acaba tan simple Deja pues si vamos a tomar esta vez Que sea en serio lo que hablamos my friend Yo si quieres vacilar pues montate a las seis Que el ambiente está prendido pa' bajarnos el estrés O en el mismo boy de siempre donde dimos el ok Ya tú sabes quién yo soy, el flow amazing y yo freio Ok, that's why De momento yo te espero Y si no me queda el tiempo déjame decirte que ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? Nos escapamos y de todo te olvidas Si es que conmigo te quedas yo no te voy a fallar Ey, sé que me amas, sé que te amo pero de nada vale Si no me hablas y solo gritas y nada que te avale Siempre que llamas es un reclamo, solo pido que pares Y si me apuntas no me dispares Intentamos separarnos pero no podemos Estamos locos y entre locos pues nos entendemos Que no importe nada lo que diga el resto Porque para ser honesto Esto es entre tú y yo Me encanta que contigo solo fluyo Tú sabes que eres mía y que soy tú y yo Tú sabes que eres mía y que soy tú y yo Tú sabes que eres mía y que soy tú y yo A veces pienso que te gusta llevarla contra y pelear Solo es una esta vida no la dejemos pasar ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? Nos escapamos y de todo te olvidas A pesar de los problemas no nos dejamos de amar ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? Nos escapamos y de todo te olvidas Si es que conmigo te quedas yo no te voy a fallar ¿Qué te parece si esta noche nos vamos? ¿Qué te parece si esta noche nos vamos?